3, se cierra Para derecha 4 y recorta izquierda 3 Para derecha 2, se cierra Para izquierda 6 Para derecha 6 larga, se abre 30 Sigue a la derecha para izquierda 2, se cierra Para derecha 3 Para izquierda 5, recorta un poco Para derecha 5 larga, sobre rasante E izquierda 5 pronto, sobre rasante Se abre 50, derecha 1 larga, se abre Izquierda 4 pronto, se abre Y se cierra izquierda 4, muy larga, 80 Derecha 2, recorta un poco Y derecha 3, recorta Izquierda 3 larga, se cierra Sigue a la derecha sobre rasante, 80 Y a fondo, izquierda 150 Izquierda 6, 50 Derecha 4, se abre 6, extralarga Se cierra sobre rasante en el poste Izquierda 4, extralarga, se abre 6, 60 A fondo derecha 50 Izquierda 3 larga Para derecha 5 larga Y derecha 4, corta Izquierda 4 larga, se cierra Para derecha 6 larga, sobre rasante Frena 30 Derecha 1 larga, se cierra Izquierda 3 larga, se abre 100 Izquierda 3 larga, se abre Y se cierra para derecha 5, 30 Derecha 2, se cierra Para izquierda 6 Para derecha 5, recorta un poco Izquierda 5, se cierra Para derecha 5 larga, se estrecha 30 Izquierda 4, se abre 6, extralarga 30 Derecha 5, sobre rasante Sigue a la izquierda Y 30 Derecha 4, recorta un poco Para izquierda 3, se cierra 100 Derecha 6, 150 Derecha 6, 30 No atajes izquierda 3, se cierra Para derecha 4, muy larga Se abre para izquierda 5, larga 30 Derecha 3, larga Para izquierda 4, extralarga Se abre Para derecha 5, extralarga Se abre para izquierda 6 Para derecha 6, larga Para izquierda 4, muy muy larga Se abre, sigue al centro 30 Izquierda 6, para derecha 5, extralarga Se cierra 100 Derecha 4, para izquierda 4, larga Se cierra Para derecha 4, 80 A fondo derecha, sobre rasante Para izquierda 5, 40 Izquierda 3, se cierra Para derecha 3, e izquierda 5, larga 50 Izquierda 6, ojo 30 Derecha 3, se cierra Se abre 6, larga 30 30 Izquierda 5, izquierda 2, larga Se cierra para derecha 3, se cierra para meta 50 Y paramos Orza 5, 6 ojo 30 Recap Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Para derecha. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Frena izquierda. Derecha 4 para derecha 4. Se abre sobre puente. Se cierra 3. Y derecha 6. 50. Izquierda 5 extra larga. Izquierda 5 extra larga. Se cierra 4. 100. Sigue a la izquierda. Y recorta mucho derecha. 5 sobre rasante. Y ojo. Sigue a la izquierda sobre rasante. Derecha 3. Se cierra 30. Izquierda 4 larga. Se cierra 2. Se abre. Para izquierda 6 muy larga. Se abre sobre rasante. Para derecha 2 larga. Se abre. Se cierra derecha 1. Para izquierda 2. Y rasante izquierda 1 para meta. Para derecha 4 larga. Y paramos. Y 안. Y es. Y es. Y es. Y es. Y es. ¡Gracias! ¡Gracias!